Esta es la noticia del día, Católica del Norte, 25 años revolucionando la educación. Y por supuesto a toda la Católica del Norte, para que tengamos grandes ideales, para que tengamos grandes sueños, para que no tengamos una visión rastrera de mínimo, sino que tengamos siempre una visión de máximo. Por eso esta invitación especial, aunque no tenemos alas físicas, pero sí tenemos muchas formas de volar. Nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro espíritu se puede elevar, se puede encumbrar a las más altas cimas. Por eso, Alce el Vuelo será el imperativo categórico que tendremos en nuestro Cibercolegio UCN y queremos que toda la comunidad educativa se involucre en este ciclo de la trascendencia. Por eso, bienvenidos a ir más allá, bienvenidos a traspasar, a ir más allá de los límites. Es lo que queremos con nuestro Ciclo de la Trascendencia. Por eso, bienvenido este Ciclo de la Trascendencia para toda nuestra Católica del Norte y también para el Cibercolegio UCN. Católica del Norte, una organización inteligente.